Después de muchos caminos Rodando la tierra con mi soledad Vuelvo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Vuelvo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Siempre las mismas caricias Prendidas sus manos junto al delantal Como apretando la vida Que ya con los años se quiere escapar Querencia, mi dulce querencia Llévense los vientos con toda la voz Aquí no anidan ausencias Achalai mi mamá, que puro su amor Aquí no anidan ausencias Achalai mi mamá, que puro su amor Hay un rayito de luna Que en su cabellera se vino a dormir Ay, si me siento a su lado Bendita sus canas, que bello es vivir Ay, si me siento a su lado Bendita sus canas, que bello es vivir Cantos y versos le traigo En forma de samba, quisiera llorar De nuevo estoy en el pago Ya sale mi mamá, me viene a esperar Cerencia, mi dulce querencia Llévense los vientos con toda la voz Aquí no anidan ausencias Achalai mi mamá, que puro su amor Aquí no anidan ausencias Achalai mi mamá, que puro su amor Chacalai mi mamá, que puro su amor